Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y tenemos un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile Y es que hoy os traigo un nuevo episodio de la serie de Random Class Que ya hace tiempo que no os traigo ningún capítulo Y por fin, en el día de hoy, me vais a ver otra vez sufrir Y esta vez vamos a usar la clasecita que me ha puesto el suscriptor no sé qué poner aquí Ya sabéis, tenéis que poner vuestras clases Y la que tenga más likes será la que use en el próximo vídeo, en el próximo capítulo de esta serie Así que en el día de hoy vamos a tener que utilizar la S36 Y de accesorios le tenemos que poner la mira táctica por 4, 4 con retícula crítica Culata Combat YKM El cañón con Pagnie General Servier Light Barrel Cargador, cinta de 10 balas Después de empuñadura, adhesivo de empuñadura punteado Arma secundaria Ballesta Aunque aquí no le he puesto ningún accesorio a la Ballesta Porque de todas formas no la iba a utilizar Y no tengo ningún accesorio desbloqueado Así que pues era un poco tontería Después como actitud de operador, caja de armamento Después me he puesto granada letal, granada táctica Y como ventajas, martirio, buitre, ingeniero y de rachas de puntos La torreta con escudo, el halcón por 3 y los sistemas BEM Así que nada, dicho esto vamos a ver cómo ha quedado el armamento y la clase Esto se mueve más Mira, 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 mira Bueno, pues empezamos bastante bien, ¿no? ¿Hemos hecho la doble? No, no hemos hecho la doble F en el chat Madre, tío Qué asco de mira Dios, qué es esto, tío Al menos recarga rápido Está bien Qué asco de mira, qué asco de mira, tío Vale, le hemos dado perfecto Vale No sé ni cómo me he salvado ahí, eh Porque había mucha peña Vamos a tirar la caja de armamento por aquí Vale Nos hemos sacado la torreta de escudo Que básicamente nunca he jugado Madre mía, madre mía Dios No me lo puedo creer, tío Se ha quedado una doble Se ha quedado una doble, chicos Un poco de ganas de verte, la verdad Me sirve Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Habéis visto eso, chicos? ¿Habéis visto eso, chicos? Esto es un meme Esta clase es un poco meme Este tío se ha quedado quieto No sé muy bien ¿Por qué? Dios, Dios, Dios ¡Espectacular! Madre mía, no veo nada Es que no veo nada, chicos Cuando están ahí tan cerca Es bastante complicado Porque la mirada es lamentable, ¿no? Eh, vale Tenemos también caja de armamento Y detrás Ay, 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 ay Ay, gos Ay, gos Por favor, vaya liada Por aquí Básicamente, no sé Voy a disparar desde la cadera Que creo que me va a ir mejor Vamos a tirar esto por aquí Mira, no sé si ha matado antes A alguien Mi torreta Porque es un poco lamentable Es que no mata a nadie Bien Bien Que se noten ahí las 100 balas Madre mía No sé No sé No sé qué estoy haciendo Voy a matar Lo veo Ah, lo mato Dios Joder, tío Es que llega un punto Que no sé ni qué estoy haciendo Vale Eh, otra vez torreta Más que antes Aquí me matan Me matan Ah, tío Qué lástima Se ha quedado el gos Tanada de vida, eh Se ha quedado una bala, tío Vale Vamos a tirar la munición por aquí Y finalmente 75, 58 La primera parte Muy rapidita Y ni tan mal el arma La verdad De momento Esperaba Que me fuera peor Madre de mi vida Y de mi corazón Mira, mira, mira Esto, entre comillas Es lo bueno Es que como el arma Se va para arriba Todo el rato Pues estoy pegando Muchos headshots Bien Al, 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 al Bien No es mala La S36 Tampoco, la verdad No está mal A ver A ver, gos Que te veo por acá Muerto Muerto Dios Dios Dios, 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 dios Vale De atrás Ponemos a la torreta Pero, tío, torreta Por favor, hazlo No, 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 no No, no, no No, no, no Que hace No quiero Vale Ay, 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 ay Tío, me estoy mareando con esta mierda Me estoy mareando con esta mierda Me estoy mareando con esta mina de mierda Vale Espérate Espérate que me como la mina La granada Otro fuera Dios No sé a quién estoy disparando Dios Por 150, 94 En el marcador Madre de mi vida, chicos Eh, lo peor la mira Yo diría Porque creo que la partida Ha estado bastante bien La S36 Que es un arma Que no me disgusta La verdad que va bastante bien Las veces que la he probado Y nada, chicos Simplemente Recordad que Dejéis en los comentarios La próxima clase Para hacerme sufrir Y nada, chicos Espero que os haya molado Y nos vemos la próxima Adiós